Espacio ofrecido por JMG, 100% de Linares, 100% líderes en satisfacción. Sufrío mucho el Linares Deportivo para traerse los tres puntos del Municipal de Atarfe ante el penúltimo clasificado. Un Atarfe industrial que desde luego si juega con esta intensidad todos los encuentros que le quedan ante sus rivales directos en los próximos meses podría salir de esa zona baja. Dejó muy buenas sensaciones en el encuentro ante un Linares que salió al terreno de juego con Samu, Anaba, Dani Espejo, Rosales, Josema, Fran Lara, Pedro Veda, Rodri, Iván Sales, Jorge Barba y Chinchilla. Cerca de un centenar de linarenses en el campo de Atarfe animando a su equipo. El Linares tenía las bajas de Miguelito, Lopito que ha sido ya operado de la rodilla y próximamente en cosa de un mes estará ya de nuevo entronando con la plantilla. Alex Rubio que cumple su cuarto y último partido de sanción. Chendo estaba fuera del once, empezó en el banquillo y ahí se quedó porque tenía un golpe durante la semana sufrido en un entrenamiento y prefirió reservarlo el técnico Juan Arsenal. Veda y Barba como dos delanteros con movilidad jugaron como referencia en el arranque y Chinchilla retrasó su posición a la de Miguelito. Vamos con las primeras acciones. Balón, este primero del Linares a las manos de Darío. A los cinco minutos se pudo adelantar el Linares y hubiera tenido Pedro Veda más acierto en esta acción. Deja vencido después de tocar el balón con la cabeza al guardameta Darío pero con la puerta vacía escurado la estrella en el lateral de la red. Hay un saque de esquina del atarfe y Pablo en el rechace se saca un lanzamiento al borde del área que Samu despeja de puños. Apretaba mucho el atarfe en estos compases, Adri por encima del larguero. El Linares no estaba fino y acababa reculando y cometiendo muchas faltas, fíjense la que saca ahora el atarfe en esta acción. La falta botada en la media luna por Alfonso y los puños de Samu evitan males mayores. Pero el Linares iba a tener más efectividad en el minuto 31 y Iván Sales la pone para Pedro Veda que la deja de cara para Chinchilla y en su incorporación consigue el 0-1. Disparo raso, muy bien, Sergio Chinchilla llegando desde atrás y abriendo la lata para los azulillos. Justo después del gol, empujón de nuevo del Linares entre Lara, Barba y Espejo. Es una jugada larga, embarullada. Hay una mano en el área del defensa y intentar controlar este balón tan complicado. El colegiado prefiere no complicarse la vida. Acaba señalando falta de los atacantes. Ahora Josema se confía, le roban la cartera. Balón atrás para Moy en el punto de penalti y la manda fuera. Alfonso pone de nuevo a prueba a Samu Urbano en una acción donde se señaló fuera de juego más que dudoso. Fran Larasel, Aguisa, espacio a la espalda y llega en segunda línea, remata fuera. Josema ahora de cabeza a las manos de Darío. Y antes de acabar la primera parte, cruce providencial de Rosales cuando Ortega estaba solo en la frontal. Comenzaba la segunda mitad, sale el atarfe enchufado, primera llegada de Jordi, disparo fuera. Ahora la acción es de Chinchilla por la derecha, Pedro Veda se gira y remata fuera. Barba se encuentra con las manos de Darío. Y Fran Lara iba a conseguir el 0-2. En este mano a mano con el meta granadino le bate por abajo. Era el minuto 50 y un tanto que daba cierta tranquilidad al Linares, aunque el atarfe seguía poniéndoselo muy difícil. Vean que bien define Fran Lara. Ahora Jorge Barba quiere jugársela. Tenía a Sales y Chinchilla en mejor posición, pero no acierta. Ariza desde lejos, buen golpeo, se le va fuera. Fran Lara se marchaba, entraba Ortiz en el centro del campo. La afición puede estar tranquila mientras Lopito se recupera, porque cómo está Samu, qué paradonga, golpeo fortísimo de Ariza. Ahora de nuevo Samu Urbano, por abajo. Y Jordi lo intenta y vuelve a encontrarse con Samu. Error atrás del Linares, Sales intenta regatear, le roban la cartera. Le llega la pelota a Paco Ariza y en el punto de penalti llega algo agotado, golpea fuera. En estos minutos de intercambio de golpes en la segunda parte, Chinchilla la deja pasar para Anaba que remata y Darío la despeja con el pie. La jugada sigue, fíjense que contramontan los locales. Amarilla a espejo por la falta sobre Dani. Falta muy peligrosa en la media luna, Jordi la ejecuta por abajo y se va el balón a córner. Iba a encontrar premio el atarfe a su insistencia. Dani recoge este rechace dentro del área y pone el 1-2 con un disparo cruzado ante el que nada puede hacer Samu. Era el minuto 85. Iba a sufrirle Linares en el tiempo que quedaba hasta el final del choque con el atarfe empujando en busca del empate. Para reforzar la defensa, Juan Arsenal le dio entrada a Tello por Pedro Veda. Y la última ocasión del partido sería en el descuento un córner y cabezazo por encima del larguero de los locales. Al final, el 1-2 le deja los tres puntos al Linares Deportivo que se reencuentra con la victoria después de los dos últimos empates consecutivos sumados ante el Vélez y el Martos. ¡Gracias!